Muy buenas para todos, bienvenidos a un nuevo video de 365 Cine Mi nombre es Marcelo y en el video de hoy te traigo 20 títulos en formato físico 4K Ultra HD que van a hacer lucir tu cine en casa, tu home theater elegí 20 títulos, 20 recomendaciones películas que se caracterizan por una excelente calidad tanto de imagen como de sonido que realmente yo considero que pueden ser lo que yo denomino discos demo esos discos que vos pones en tu home theater y realmente lo hacen lucir si por ejemplo invitas a alguien a ver una película a tu casa o querés disfrutar de una gran película querés disfrutar de buena calidad de imagen, un sonido realmente envolvente en algunos casos atronador, impresionante bueno, me parece que estos títulos son muy muy buenos así que vamos a repasarlos te voy a hacer algunas consideraciones técnicas de cada uno no vamos a charlar tanto de si las películas son buenas, excelentes o nos vamos a meter un poco más en lo que es el aspecto técnico de cada disco que es lo que me parece bueno de cada una de estas presentaciones así que si sos coleccionista, si tenés home theater en tu casa te gusta disfrutar las películas en la comodidad de tu hogar te invito a suscribirte al canal, todas las semanas te traigo nuevo contenido con recomendaciones, charlamos de los lanzamientos en blu-ray, en 4K Ultra HD te muestro la colección, hacemos algunos unboxings así que suscríbete y dale a la campanita si no te perdés ninguno de los videos del canal vamos a empezar rápidamente con el primero de estos títulos seleccioné el quinto elemento, la película de Bruce Willis y Gary Oldman dirigida por Luc Besson bueno esta es una película que para mí se caracteriza ya desde el principio podés ver que tiene una calidad de imagen excelente que tiene unos colores realmente muy impactantes muy nítidos, muy definidos podés ver mínimos detalles por ejemplo el vestuario que es muy destacado de cómo está ambientada la película la imagen me parece hermosa realmente mucha nitidez el HDR hace que estos colores resalten mucho así que me parece que este es un título con un gran contraste en cuanto a imagen, en cuanto a profundidad tonos muy brillantes por ejemplo tiene escenas con personajes ya en los vestuarios por ejemplo te voy a dar una escena que a mí me parece muy muy lograda que es la de la cantante extraterrestre que bueno es como un montaje paralelo con una escena de acción protagonizada por Bruce Willis y Mila Jovovich realmente por ejemplo esa escena me parece muy lograda el sonido realmente se luce muchísimo cuenta con Dolby Atmos se luce el sonido este en varias de las escenas de acción por ejemplo al comienzo de la película también la película tiene un comienzo ya que te atrapa de entrada así que está muy muy logrado eso así que me gusta mucho me gusta mucho la película y la disfruto mucho es una película que visualmente resalta mucho por esto que te decía de los colores la fotografía muy buena me encanta el quinto elemento es una película que la vi muchas veces y realmente este disco está muy muy logrado mi siguiente elección para esta lista es una película que la vi hace muy poco que es Nope la última película del director Jordan Peele el mismo de Get Out bueno esta película me gustó mucho ya la he recomendado en el canal pero me parece además de muy buena la película me parece una película que realmente la vi realmente me atrapó mucho tiene una excelente definición tiene varias escenas que transcurren de noche y realmente tienen muy muy buena definición están muy logradas esta es una película que tiene algunas escenas filmadas con cámaras IMAX varias de las que elegí en este listado lo tienen me parece un agregado muy 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 bueno para disfrutar en sí y en casa muchas veces vas a ver que cambia el ratio y por ejemplo si la película tiene barras arriba y abajo por el formato en que está filmada muchas veces eso cambia porque en el IMAX por lo general el formato es distinto y muchas veces pasa a ocupar el 100% de la pantalla así que esto está muy muy logrado y lo hace visualmente esas escenas muy muy espectaculares con respecto al audio me gustó muchísimo el audio de esta película creo que es un componente crítico para lo que es la experiencia de esta película habiéndola visto con un sistema de audio envolvente si tenés 5.1, un soundbar, parlantes este soundtrack de Atmos está buenísimo en las escenas donde aparecen estas especies de naves que no quiero spoilear mucho la película pero aparecen algunas escenas algunas naves extraterrestres y el sonido está súper súper logrado es una pista muy inmersiva estás por momentos ahí en la acción genera mucha tensión algún sobresalto también así que es una película muy muy entretenida en ese aspecto tanto en lo visual como en lo sonoro así que te la recomiendo la agregué a la lista porque la vi recientemente y fue uno de los 4K que más me gustó en este último año el siguiente título que tengo en la lista es Blade Runner la original dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Harrison Ford este disco 4K Ultra HD es una restauración que se hizo para 4K recientemente y realmente me parece espectacular una de las mejores remasterizaciones de películas clásicas que he visto hasta ahora en el formato ver Blade Runner en este disco es como ver la película de nuevo si quizás la viste hace mucho tiempo la viste en VHS DVD o sea vas a ver esta película y te va a parecer que estás viendo una película que nunca viste realmente es muy impactante este transfer este Final Cut se armó a partir de múltiples fuentes incluido un escaneo de alta resolución del negativo de cámara original de la película así como algunos nuevos efectos completados digitalmente con respecto al audio incluye Olviatmos también y es un avión muy logrado muy inmersivo mejora muchísimo lo que es también la banda sonora de la película que es una de las bandas sonoras más recordadas del cine hecha por Vangelis realmente la banda sonora se escucha espectacular creo que los ingenieros de sonido han logrado un gran nivel de inmersión e intensidad para lo que es esta película los golpes de batería iniciales de la partitura electrónica de Vangelis son realmente muy estruendosos muy notables los efectos de sonido están muy bien combinados muy bien mezclados así que creo que con respecto al audio este también es un disco que se disfruta mucho no solo desde lo visual sino también desde lo auditivo el siguiente título que elegí es un exponente del cine bélico otra película que también vi hace poco y realmente me sorprendió mucho que es 1917 la película del director Sam Mendes ambientada en la primera guerra mundial con respecto a lo visual a pesar de no ser una película muy colorida tiene un gran nivel de detalle tiene profundidad y por cómo está filmada la película es muy inmersiva ya que está hecha como si fuera un plano secuencia sin cortes durante casi toda la película esto hace que la película te meta ahí en el medio de la acción y me pareció excelente además de que la fotografía está muy muy lograda no es una película colorida como te decía los tonos son muchos grises sepia no hay no se luce con un gran nivel de color pero es muy muy detallada eso me gustó mucho y con respecto al audio me pareció una experiencia realmente muy muy buena como te decía es una película que te mete adentro de lo que es las batallas la guerra escenas bastante violentas entonces la banda sonora me parece que está muy lograda es un ejercicio de ingeniería de sonido y de excelencia vos experimentas esta película en un home theater y realmente es espectacular no tuve la oportunidad de verla en el cine así que quizá por eso me sorprendió bastante cuando la vi el siguiente título que elegí pasamos al cine de cómics que es Aquaman bueno Aquaman es una película super colorida es una película visualmente muy muy atractiva la paleta de colores en HDR me parece que es lo más atractivo visualmente de la película todo se ve muy nítido bien definido tiene como una sensación de profundidad las escenas abajo del agua están muy muy logradas y también esta cuenta con algunas escenas filmadas para IMAX así que también podés disfrutar de eso en este disco y me parece un plus muy muy atractivo con respecto al audio también incluye Dolby Atmos y creo que como era de esperar creo que es una pista así como muy dinámica tiene muchos efectos muchos efectos atmosféricos separación de canales vas a sentir que el sonido viene de los costados de atrás si tenés Atmos por ahí vas a sentir esa sensación como que el sonido viene por arriba creo que lo más destacado por ahí son las escenas abajo del agua están muy muy buenas logran ese nivel de inmersión que es tan entretenido para disfrutar en el home theater así que me parece muy interesante la película es muy entretenida quizá no es una gran película yo la vi la disfruté mucho la vi en el cine la volví a ver es muy disfrutable pero bueno me parece que se presta para hacer lucir el formato por un lado una película muy colorida y por otro lado un audio realmente espectacular así que también me parece una película que la vas a disfrutar mucho en tu cine en casa el siguiente título que elegí es otro título también de ciencia ficción que es Pacific Rim la película de Guillermo del Toro realmente una película muy entretenida la vi en el cine después la volví a ver y este tenía un muy buen Blu-ray en su momento pero este este 4K lo pasa por arriba sobre todo por el también es otra película bastante colorida y creo que el agregado del HDR lo pasa por arriba al Blu-ray y y lo supera muy mucho mucho para mí tiene un nivel de negros también muy logrado tiene un tiene un audio también muy entretenido este también cuenta con una pista en Dolby Atmos se destaca los bajos que son muy intensos se pueden se pueden escuchar se pueden sentir si tenés un subwoofer o un sistema de audio lo vas a sentir los bajos son bastante potentes las escenas de acción son muchas muy entretenidas escenas de destrucción bueno tiene muchas esta película realmente muy muy entretenido el siguiente título es otro exponente del cine bélico bastante reciente que es Dunkirk la película del director Christopher Nolan es un director que me gusta mucho ahí vas a ver un par de títulos más de este director en la lista fue una película que fue filmada por el director de fotografía que es muy muy talentoso se llama Hoyt von Hoytema con quien Christopher Nolan había trabajado previamente en Interestelar y la película se filmó con una combinación de cámaras IMAX 65 y Panavision 65 lo que produjo un negativo de gran formato que luego se escaneó en 4K para la edición en formato físico se estrenó en los cines y tenía también este cambio de ratio entre las entre las escenas IMAX y las escenas filmadas con las otras cámaras así que esto es algo que vamos a ver en otros títulos que el director Christopher Nolan lo mantiene en sus películas aparecen las escenas IMAX cambia el ratio se llena la pantalla y luego en las otras escenas se ven las barras negras realmente el nivel de detalle es asombroso a pesar de que no es una película tampoco muy muy colorida como podría ser las que hablamos recientemente Aquaman o Pacific Rim realmente tiene un excelente nivel de detalle y definición y el sonido no es Dolby Atmos es de TSHD Master 5.1 pero es un sonido también excelente muy muy logrado creo que es una preferencia del director para las ediciones en formato físico utilizar TSHD Master 5.1 ya que sus películas creo que ninguna tiene Dolby Atmos tiene un sonido con un gran nivel de detalle es muy poderoso es ideal para disfrutar en un home theater tiene un elaborado diseño de sonido en varias escenas muchas escenas de peleas aéreas escenas dentro de un barco así que disparos explosiones también las películas bélicas como te decía son muy muy entretenidas para ver en el home theater así que Dunkirk me parece una recomendación si te gusta el género me parece una película súper disfrutable y tus parlantes van a tener mucho trabajo con esta película la siguiente película que elegí es una restauración también de una película que tiene ya varios años que es The Shining o El Resplandor es una de mis películas favoritas de todos los tiempos y realmente este disco está muy muy logrado la restauración se obtuvo de un nuevo escaneo 4K del negativo de cámara original de 35 milímetros del resplandor que se realizó en Warner Brothers Spielberg y el asistente personal de Stanley Kubrick estuvieron muy involucrados en este proceso de restauración creo que las diferencias clave aquí son el detalle de imagen y color se mejoró mucho bueno obviamente también la textura de por ejemplo de la ropa de lo que es la ambientación del hotel como vas a poder ver no sé las alfombras del hotel el detalle de los muebles de la decoración además es muy muy detallado se ve muy muy bien una película que ya tiene muchos años una película de los años 80 así que realmente la imagen me parece muy buena todo el comienzo si recordás el comienzo de la película tiene esa escena que como que sobrevuela todo el lugar hasta llegar al hotel y te muestra toda esa imagen del hotel que es muy muy imponente así que muy muy linda visualmente esta película muy muy impresionante la restauración muy muy lograda y con respecto al audio este disco incluye DTSH de Master 5.1 y también fue restaurado el audio original nos ofrece también una sensación bastante inmersiva los climas son así como misteriosos ominosos la banda sonora es muy recordada y se escucha muy muy bien así que es una es una mezcla de sonido muy efectiva como las películas de terror viste que por ahí tienen momentos sobresaltos o el sonido la música eso hace que te metas adentro de la trama y que lo disfrutes mucho así que esta es una película que yo la disfruto mucho la he visto varias veces y creo que es una película para ver varias veces para descubrir cosas para ver como filmó las escenas Kubrick realmente tiene una técnica de filmación realmente espectacular me encanta Stanley Kubrick del terror vamos a pasar a la ciencia ficción pura y dura con un título de Steven Spielberg en este caso no elegí los típicos títulos de Spielberg como pueden ser Tane y Anna Jones porque me estoy enfocando un poco más en los aspectos visuales y de audio de las películas y una que se destaca mucho es una de sus películas más recientes que es Ready Player One una película de ciencia ficción básicamente pero que está plagada plagada de efectos visuales muchas escenas generadas con CGI efectos por computadora y tiene un despliegue visual que creo que hace lucir muchísimo los televisores que cuentan con la tecnología HDR realmente tiene varias escenas que son deslumbrantes con unos colores que saltan de la pantalla sobre todo hay una escena al principio que es de de una carrera que está yo diría 100% generada por computadora está impresionante esa escena creo que esa escena sola vale el disco más allá de que la película es buena es entretenida no es la mejor película de Spielberg pero tiene un par de escenas así que son muy muy entretenidas para ver en un cine en casa y esa escena de la carrera es impresionante ese es lo que yo llamo un momento demo te invito a ver una película en mi casa bueno mira esta escena que te vas a quedar con la boca abierta bueno esa escena es la de la carrera al principio de la película muy muy entretenida y el audio también tiene también Dolby Atmos presenta una banda sonora que bueno tiene como es una película con mucha acción muchos efectos es muy dinámica tiene sonido que viene de todos lados mucha un sistema mucha iluminación podemos decir muy imaginativa en estas escenas generadas por computadora entonces los colores destacan mucho así que me parece una una muy muy buena opción para disfrutar en tu cine en casa de Ready Player One no repito no es una de las mejores películas de Spielberg pero es súper entretenida y visualmente y sonoramente me pareció muy disfrutable el siguiente título que tengo es Justice League esta es la versión del director Zack Snyder no confundir con la primera que fue malísima esta es realmente muy muy buena la curiosidad que presenta esta edición es que está hecha en un formato diferente normalmente uno ve las películas y tiene muchas veces las barras negras arriba y debajo esta la tiene a los costados el ratio es 1.33.1 entonces es como una imagen más cuadrada creo que está pensado lógicamente para para su exhibición en salas IMAX porque es una imagen como más alta que ancha nunca se ha estrenado lamentablemente esta película en los cines nunca los fanáticos pudieron disfrutarla en los cines pero bueno tenemos esta versión del director editada con ese formato está bastante interesante es algo fuera de lo común quizás al principio ver las barras a los costados es un poco raro quizás molesto pero después te acostumbras si realmente la película visualmente es muy atractiva es una película bastante oscura todas estas películas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia Batman vs Superman Man of Steel no son películas super coloridas no son como las películas de Marvel nada que ver es un estilo completamente distinto que usa este director pero es un estilo que a mí me gusta mucho tiene muchos fanáticos es un director siempre interesante para ver visualmente como decían no es no es una película colorida pero realmente se ve muy bien muy nítida la fotografía es muy buena las texturas se ven fantásticas tiene muchos detalles de vestuario la tela de los trajes todo eso estaba buenísimo se ve muy muy bien la piel bueno tiene muchos efectos especiales así que realmente el nivel de detalle del disco es excelente y se disfruta mucho pero lo que creo que se disfruta muchísimo es el audio también esta tiene Dolby Atmos creo que es una pista impresionante es muy muy disfrutable tiene una presencia sónica general similar a las anteriores películas como te decía en Man of Steel por ejemplo o Batman vs Superman están ahí tienen como un estilo en la mezcla de sonido muy muy parecido nos muestra un escenario sonoro muy envolvente que hace gran uso de los canales de altura de Atmos en escenas que sentís el sonido que viene de atrás que pasa por arriba muy muy entretenido si hasta ahora te está gustando el video te pido que me dejes un like que me ayuda mucho a que YouTube le recomiende este video a otras personas a otros coleccionistas a otros fanáticos del cine y hace que el canal pueda llegar a más gente así que si te gusta dale like vamos con el siguiente título ya en el top 10 que es The Dark Knight la peli de Christopher Nolan todos la conocen todos la vieron a esta altura no puedo decir mucho esta película es excelente una de las mejores películas de cómics jamás realizadas este fue el proyecto el primer proyecto en el que Christopher Nolan el director trabajó con el director de fotografía Wally Pfister y comenzaron a mezclar imágenes IMAX y de 35 milímetros habían hecho como un experimento en la introducción de Batman Begins y luego ya en esta película ya incluyen varias escenas en el Max que creo que son las escenas demo de este disco podés poner la escena del robo del banco por ejemplo en el principio espectacular podés poner la persecución del Batpod del Joker ahí esa parte que se enfrentan y tienen como ese enfrentamiento que que Batman va con el Batpod y están ahí y se pelean bueno esa escena también está buenísima tiene una gran fotografía visualmente es una película muy muy buena a pesar también es otra película que no es muy muy colorida pero hay momentos en que los colores se destacan por ejemplo en los momentos que aparece el Joker podés ver el color del traje los detalles del maquillaje todo lo que es el armado del personaje se ve espectacular gracias al HDR así que tiene varias escenas demo este Blu-ray tiene también un audio muy bueno muy interesante también en DTS HD Master 5.1 una mezcla de sonidos muy disfrutable con varias escenas espectaculares así que como te decía la robo al banco y la persecución del Batpod y otras más muy muy entretenidas así que vas a disfrutar muchísimo con esta película es una de las mejores yo creo que si tenés un home theater creo que esta película mismo la trilogía las tres películas no pueden faltar en tu colección así que tanto The Dark Knight como las otras películas de la trilogía me parecen indispensables el siguiente título que elegí es Godzilla vs. Kong si bien no es una película que se destaque por tener un gran argumento es una película muy entretenida y cuenta con varias escenas que van a hacer lucir tu cine en casa tiene muchos detalles la imagen las texturas el detalle de las criaturas está muy muy logrado los colores los niveles de negro en las escenas nocturnas toda esa batalla en la ciudad con las luces de neón visualmente está buenísimo y los televisores con HDR hacen resaltar mucho los colores en varias de las escenas de esta película y el audio es muy muy logrado tiene también un Dolby Atmos que realmente hace retumbar todo es una razón películas como esta son las que a uno lo hacen pensar en hacer un upgrade de su cine en casa porque realmente se escucha espectacular el uso de los canales de altura y la mezcla de sonido nos brinda un nivel de emoción de estar ahí adentro de la acción muy muy bueno esas escenas de caos de destrucción tremenda porque viene de todos lados el sonido te viene de atrás te pasa por arriba tiembla los bajos los graves son muy notables entonces como que medio que tiembla todo tu vecino básicamente te van a odiar si pones esta película todo lo que da pero te mete ahí en el medio de la acción arma como una especie de burbuja de sonido en la que estás metido ahí y realmente es muy entretenido más allá de que la película como te decía no me parece una película excelente si este disco me parece un disco demo así que también muy recomendada Godzilla vs Kong para disfrutar en tu home theater el siguiente título que elegí es Blade Runner 2049 esta secuela habíamos hablado previamente de Blade Runner bueno esta es la secuela protagonizada por Ryan Gosling y dirigida por Denny Villeneuve lamentablemente lo único malo de este disco es que no incluye las escenas IMAX así que eso lamentablemente es una contra que tiene este disco estaría muy bueno que las hubieran incluido pero no están la fotografía es impactante el director de fotografía es Roger Dickens que es un legendario director de fotografía que participó en muchas muchas películas así que la presentación visual de esta película creo que es una de las mejores que vi tanto por los colores por el clima de la película está muy muy logrado está muy bien filmada la película visualmente muy muy atractiva el cine es un medio básicamente visual pero este tipo de películas es como que son hacen mucho hincapié en lo visual tanto la primera película como esta secuela creo que están muy muy logradas en ese aspecto así que me parece una presentación sin fallas muy muy buena con respecto al audio también es muy bueno tiene Dolby Atmos es una pista de sonido que se luce en las escenas de acción como quizá también en escenas que no son de tanta acción pero que vas a escuchar cosas muy sutiles sonidos muy sutiles muy muy bueno es muy inmersiva también la pista de audio es muy muy buena tiene un gran nivel de detalle y tiene una banda de sonora también que se luce mucho y suena muy muy bien así que este disco no tiene fallas realmente si te gusta la ciencia ficción si te gustan las películas de Blade Runner tanto esta secuela como la original me parecen dos que no pueden faltar en tu colección 4K Ultra HD vamos a continuar con otro clásico de la ciencia ficción que es 2001 Odisea del espacio bueno este es el uno de los mejores ejemplos de restauraciones 4K pensás que esta es una película de fines de los años 60 y vos pones este disco y parece que la hubieron filmado hace cuatro días realmente los niveles de detalles son magníficos todo desde el nivel de los colores los negros se ven súper nítidos viste que las películas en el espacio tienen bastantes escenas así con mucho negro se ve muy bien la paleta de colores está muy lograda es un ejemplo de lo que se puede conseguir con la tecnología actual al realizar una remasterización para 4K realizada desde el negativo original de 65 milímetros en este caso de un film que ya tiene muchos muchos años realmente además la película es una de las películas más icónicas de la historia del cine así que creo que vale la pena incorporarla a una colección de Blu-ray 4K Ultra HD el audio también está muy logrado es un DTS HD Master 5.1 suena todo muy bien mucha claridad la música se escucha muy muy bien la banda de sonora juega un rol bastante importante en esta película es un sonido muy atractivo teniendo en cuenta que es una película de año 68 te demuestra que Kubrick fue un verdadero visionario un genio un verdadero genio así que también esta película creo que vale la pena realmente muy muy disfrutable el siguiente titulo que elegí es otra película de Christopher Nolan realmente las películas de Christopher Nolan se ven muy bien en 4K todos los aspectos técnicos están muy cuidados se nota que participa en en la presentación de las películas en formato físico realmente es un tipo que es un verdadero genio a mi me encanta que es Tenet si bien no me parece su mejor película si me parece una película súper disfrutable en 4K Ultra HD al igual que los éxitos anteriores de taquilla de este director Tenet intenta recrear la experiencia cinematográfica de IMAX con una nueva presentación que nos incluye también las escenas IMAX el cambio de ratio de IMAX en las escenas que está incluido y realmente esas escenas se ven muy muy bien es notable creo que la tecnología de IMAX es notable así que me parece una película que quizás desde lo argumental es creo que su película menos accesible creo que es una película que es necesario verla más de una vez para entenderla bien ir descubriendo algunas cosas pero realmente desde lo visual es una película que está muy lograda toda la escena del comienzo está buenísima tiene mucho un buen nivel de detalle se ve perfecta la verdad que este disco también es un disco que se ve perfecto todo aparece muy bien las escenas desde las escenas de acción hasta las escenas más normales se ven realmente muy muy bien así desde una perspectiva visual me parece que este disco realmente es uno de los que mejor se ve muy muy buen transfer también la banda de sonido en este caso DTS HD Master 5.1 nos presenta una muy buena separación de canales muy buen muy buena sensación de las escenas de acción de que estás también dentro de la escena la banda de sonido está muy buena me gusta mucho la banda de sonido de esta película y se escucha muy muy bien es una banda de sonido electrónica hecha por Ludwig Goransson se destaca suena muy bien los bajos son muy intensos así que también esta es otra que si le das duro al volumen los vecinos te van a odiar ya estamos en el top 5 llegamos a las 5 mejores de esta lista me costó bastante ordenarlas podría intercambiar quizás los puestos porque es muy muy parejo el nivel de estas presentaciones elegí Batman vs Superman en este caso la edición Ultimate pero esta es la edición remasterizada esta es la versión del director y además incluye las escenas IMAX que no estaban incluidas en la edición anterior así que también tiene varias escenas que tienen el cambio de formato y realmente están muy buenas si bien también es otra película oscura muy del estilo de Zack Snyder también tiene mucho detalle algunos colores resaltan en algunas escenas pero por lo general es una película bastante bastante oscura si sos fan del estilo visual de Zack Snyder la vas a disfrutar mucho y estas escenas IMAX que incluye también me parecen un plus por sobre la otra edición además otra particular de esta edición que se hizo una corrección de color con respecto a la edición anterior entonces el director quizás no estaba muy muy conforme con la versión anterior hizo esta nueva edición con las escenas de IMAX y la corrección de color lo cual creo que es la versión definitiva de Batman vs Superman también cuenta con una pista de sonido en Dolby Atmos y es una realmente es una pista de sonido atronadora ya desde la música hecha por Hans Zimmer y Junkie Excel y todo lo que son las batallas las escenas de acción realmente están súper entretenidas en el cuarto puesto quedaría Interstellar también otra película de Christopher Nolan esta es la primer colaboración del director con el director de fotografía Hoyt von Hoytema que te había comentado que había participado con él en la película Dunkirk aquí también se incluyen las escenas de IMAX la calidad de imagen es impresionante el nivel de detalle es perfecto tiene muchos momentos atractivos visualmente todo perfecto los detalles desde el nivel del detalle de la ropa lo que vas a ver las caras vas a ver perfecto está todo perfecto realmente y una película con una muy buena fotografía que también es muy atractiva y un sonido también muy bueno muy inmersivo de TSH de Master 5.1 nos construye un mundo rico muy detallado muy inmersivo la pista encuentra un equilibrio perfecto entre los detalles ya sea escenas quizás del aire libre el despegue de una nave espacial o la parte de la tormenta de polvo está todo muy muy logrado la música también es notable está hecha también por Hans Zimmer y es una es una banda de sonido que muy lograda y que se escucha tiene muchos graves muy buena así que Interstellar muy disfrutable la película muy disfrutable y el disco también otro disco 10 puntos Tercer puesto tenemos Rescatando al Soldado Ryan bueno esta es una película muy dura muy cruda está pensada como una presentación visual áspera un poco granulada buscando el realismo en las escenas más fuertes este disco mejora bastante con respecto al Blu-ray estas complejidades la imagen 4K cuenta con mucho detalle los uniformes de los soldados los rasgos faciales son muy claros y el nivel de detalle me parece muy muy logrado así que a pesar de no ser una película colorida realmente se disfruta mucho desde lo visual y con respecto a la banda de sonido creo que es el punto fuerte de este disco cuenta con Dolby Atmos así que sí esa escena inicial el desembarco de Normandía realmente es una escena demo para tu home theater esa media hora que dura la escena realmente es durísima es tremenda nos transmite violencia miedo brutalidad terror realismo realmente es una de las mejores escenas de la historia del cine y para ver en un cine en casa realmente se luce mucho el sonido de las armas las explosiones los gritos los balazos es todo muy muy inmersivo y es una gran experiencia para los fans del cine bélico así que me parece también una película que no puede faltar en cualquier colección 4K Ultra HD rescatando el soldado Ryan en el segundo puesto tenemos Matrix bueno este pack incluye las tres voy a hablar un poquito más de Matrix que es la primera que es la que más me gusta para este 4K Ultra HD se hizo un nuevo escaneo del negativo de cámara original en Warner se hizo una corrección de color y se grabó en HDR y todo esto fue supervisado por el director de fotografía Bill Pope que es el director de fotografía de las tres películas originales sin contar la cuarta que no vamos a hablar de la cuarta porque no me gustó algo básico de esta película es que Matrix transcurre digamos en dos mundos tenemos el mundo real donde los tonos son como azules más fríos entre azul y gris y después tenemos el mundo que podríamos llamar de los datos que es donde el verde está más presente ahora con el HDR esta película se puede ver esa dicotomía entre los dos mundos se puede apreciar mejor como tiene más rango dinámico de colores así que podamos distinguir más me parece que las presentaciones anteriores eran como todo más verde y esto acá se ve un poco más la diferencia entre estos dos mundos así que nos permite mejorar mucho la experiencia este rango dinámico de colores me parece que nos permite mejorar bastante la experiencia de esta película el director de fotografía se aprovechó de esto y creó una nueva sincronización de color como se pretendía originalmente y esto se puede ver en este disco que realmente se ve increíble y se escucha increíble otro disco con Dolby Atmos la banda sonora de Matrix ha sido durante mucho tiempo el demo de los 100 en casa desde la época del DVD pasando por el Blu-ray y ahora en 4K creo que es uno de los típicos discos demo que muchos coleccionistas tenemos y que volvemos a ver o volvemos a ver ciertas escenas que nos gustan mucho están muy muy logradas entonces me parece que esta es la versión definitiva realmente se ve bien se ve muy bien se escucha espectacular tanto la banda de sonido como como las escenas de acción con excelentes efectos de sonido hay de todo acá hay peleas de artes marciales explosiones todo está muy muy logrado está plagada de escenas muy disfrutables con acción la banda de sonido también está muy buena así que esta es una película que es material demo 100% material demo esta película tiene que estar en tu colección y vamos a hacer una pequeña nota al pie que es su secuela Matrix Reloaded siempre me confundo Reloaded con Revolutions Reloaded es la segunda no es tan buena como la primera pero si tenés el pack o si pensás hacer el upgrade a 4K la segunda está muy bien también y tiene una escena que es la persecución en la autopista que es una de mis escenas preferidas de acción que es muy muy disfrutable y está buenísima muy lograda en el 4K así que tenés la posibilidad de tener solo Matrix 1 o el pack con la trilogía y por último vamos a la película que no puede faltar en tu colección la vi hace muy poco y me parece que es el nuevo disco demo para Home Theatres que es Top Gun Maverick la vi recientemente y me rompió el ojo esta película es impresionante impresionante como está hecha esta película cuenta con las escenas de IMAX también también vi un poco el making of porque no podía creer como habían filmado las escenas que filmaron te recomiendo también que veas ese feature que es muy interesante así que realmente este es el nuevo disco demo para mí superó todo lo que vi hasta ahora en el formato desde lo visual desde lo auditivo me pareció buenísimo tiene mucho mucho nivel de detalle como se filmaron las escenas las escenas que están hechas en el aire realmente te dejan con la boca abierta a men de que la película es excelente el nivel de realización de esta película es único me parece único es algo que no he visto en otras películas tiene también pista de olvidarnos el sonido está buenísimo varias escenas que el sonido va por todos lados le pasa por atrás por arriba por el costado es realmente una maravilla desde el punto de vista de ingeniería de sonido de esta película todas las escenas de combate en el aire las escenas que entrenan los aviadores la partitura se escucha espectacular las canciones la música todo increíble así que no puedo decir más que por favor tenés que tener este disco en tu colección me parece de lo mejor que he visto en el formato hasta ahora así que con esto cerramos la lista espero te haya gustado espero que las recomendaciones te sirvan cualquier duda cualquier consulta me la puedes dejar acá en los comentarios si querés dejarme algún comentario si querés dejarme tus preferidas en el formato 4K también puedes hacerlo que yo siempre miro los comentarios y los respondo apenas puedo así que muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo video adiós 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 adiós